La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo a través de la licenciada Marina Golé nos informa acerca de la suspensión de la maratón de lectura prevista para el día de la fecha por razones climáticas adversas y convoca a los jóvenes de Maipú a participar de Rock y Ruta el concierto de bandas de rock que actuarán este viernes 16 en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. El día de la fecha estaba programado como actividad de la biblioteca y por el día de la lectura, la maratón de lectura organizada con la editorial Altriyú de la ciudad de Mar de Plata y la misma iba a tener diferentes actividades con el Colegio Mauro Golé en el cual también presentaban una actividad los alumnos de cuarto grado a cargo de Carina Cano y estaba programado diferentes visitas de las Escuelas de las Armas, del Jardín Primavera, del Centro Complementario, de la Escuela Número 8. Así que esta actividad debido a las inclemencias del tiempo ha sido suspendida para el próximo martes en el mismo horario y con el mismo circuito de actividades. Así que bueno, esperemos el martes tener buen clima y poder compartir esta hermosa actividad que la biblioteca a cargo de sus bibliotecarias, en el día de la bibliotecaria, estaba preparando para la comunidad. Esto también va a seguir el día viernes, también va a haber una actividad que desarrollan las bibliotecarias con suelta de poesías y lecturas que va a ser en la Plaza San Martín. Así que es todo esto en el marco de la lectura y del día de la lectura. Bueno, llega a Maipú el programa Ruta y Rock de la Secretaría, Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, un programa que se lanzó en el mes de febrero a todos los secretarios de Cultura de la región. Fue el escenario, el Teatro Auditorium, a cargo en ese momento de Marcelo Maram, quien armó desde el Teatro Auditorium esta hermosa gira y esta forma de conectar a los grupos de rock de la región a través de diferentes escenarios. Cada localidad iba a tener cuatro escenarios para poder realizar esta gira con el rock. Es así que solicitar a las localidades de elegir una banda de rock y postularla para esta gira. En Maipú se eligió y primero se buscó cuáles bandas de rock estaban interactuando o estaban trabajando y nos encontramos que estaba solamente Aura en ese momento, así que la propuesta fue en base a la banda Aura para que llegó al Teatro Auditorium. Es así que el 16, este viernes 16 de septiembre, estaremos con Aura en el Salón Leopoldo Marechal para empezar esta actividad de Ruta Rock. A esto se suman tres bandas más, una de Madariaga, Tábano, una de Ayacucho, Los Músicos de Bremen y una de Mar del Plata, Destino Incierto. Comienza esta segunda etapa porque ya giraron otras de Necochea, de San Cayetano, de otras zonas y esta parte del sudeste empieza a girar este viernes aquí en Maipú. De aquí después van a tener el 14 del 10 en General Madariaga, el 28 del 10 en Ayacucho, terminando el 25 de noviembre en el Teatro Auditorium, en la Sala Pairó, donde ahí van a hacer su presentación y tendrán la sorpresa de que las bandas van a ser grabadas y se les va a entregar el material de la grabación en vivo de lo que han llevado adelante en esta entrega, en este circuito, podemos decir, de Ruta y Rock de la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, trabajando en conjunto con las Secretarías de Cultura de las diferentes localidades y junto con la coordinación del Teatro Auditorium. El viernes 16 a las 17 horas empezamos con la prueba de sonido y a las 21 horas empezamos a todos a que vengan a disfrutar del buen rock en nuestra localidad, a ver si empezamos a empujar un poquito a los rockeros y al rock en nuestra comunidad.